Hola amigos, hoy quiero hacer una reflexión sobre el ejercicio 10 a 2 y el 360 grados y la herramienta ideal para realizarlo. Lo voy a mostrar con una masa. Sube 360 grados. Y el 10 a 2. Para estos ejercicios, esta es la herramienta ideal. Puede medir un metro veinte, un metro cuarenta, más, y un metro ochenta centímetros. Ya más cortito no es lo ideal para estos ejercicios. Lo voy a mostrar con una masa corta de 60 centímetros. 360. El 360 es más pasable. Aunque yo no hago 360 así, no me parece práctico, no me parece la herramienta ideal. Pero si pasamos al 10 a 2, se va a apreciar más que no es ideal para estos movimientos. ¿Qué me obliga? Por la longitud que tiene, me obliga a utilizar una mala técnica. O sea, no es una herramienta para esos ejercicios. O no es una herramienta productiva. Cada ejercicio tiene su herramienta. Y eso debemos entenderlo y aplicarlo para tener un entrenamiento productivo y seguro. Porque aparte de no obtener ciertos beneficios, estamos reforzando una mala técnica. Eso era para compartirlo. Y bueno, nos vemos en siguientes videos.